Pues ahora me da mucho gusto saludar al doctor Gerardo Hernández Barrena de la Facultad de Contaduría de aquí de la UAP. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros aquí en la Conjura de los Necios. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muy, muy bien. Gracias por la invitación. Estamos acá muy contentos de estar con todos ustedes. Con salud, esperando que todos estén al igual, con muchísima salud en estos tiempos de pandemia que aún estamos viviendo. Sí, doctor, pues precisamente por eso estamos transmitiendo ahora sí que desde nuestros hogares aquí, pero con todo el gusto del mundo de seguir estas transmisiones que, bueno, a final de cuentas nos sirven, nos instruyen y es muy bonito estar en todo esto. Y hoy, sobre todo con usted, que nos trae un tema de mucho interés, hablamos de la subcontratación laboral. ¿Qué le parece si empezamos por definir qué es la subcontratación laboral, doctor? Con todo gusto. Sí, fíjese que, bueno, ya hace algunos años, ya tiene unas décadas donde se crea esto de la subcontratación laboral. ¿Qué es la subcontratación laboral? Es donde una persona, vamos a llamarle una empresa contratante y valga la expresión, contrata a otra empresa para que le ponga a disposición a sus trabajadores, para que le presten el servicio. Es decir, el contratante prácticamente hace un contrato con un contratista para efecto de que le ponga a disposición trabajadores y puedan realizar ciertas labores en su empresa. Vale la pena resaltar que ya hubo por ahí, hay una reforma muy importante el 23 de abril del 2021. Sin embargo, los primeros parámetros para que las autoridades, los legisladores tengan a bien, pues más que nada, darle una seguridad a los trabajadores. Entonces, reforman la ley federal del trabajo en el 2012. Fueron los primeros intentos de regular todo lo que es la subcontratación laboral, comúnmente llamado outsourcing. Sin embargo, bueno, creo que nos dio muy buenos resultados y es por ello que actualmente, repito, el 23 de abril se reforma y no solamente la ley federal del trabajo, sino se reforman seis leyes. Esa es una de las, vamos a llamarle, de la reforma, donde fue muy compleja porque aún tenemos muchísimas, muchísimas dudas. Hay muchas dudas al respecto que seguramente en estos minutos vamos a ir comentando de ello. Pero, ¿qué se reforma? Se reforma la ley del IMSS, se reforma la ley del Infonavit, el Código Fiscal de la Federación, la ley del Impuesto sobre la Renta, la ley del IVA y, por supuesto, la ley federal del trabajo para darle pie y cabida y tratar de regular, como comentaba, un poquito más esto de la outsourcing o de la subcontratación laboral. Vale la pena resaltar que uno de los principales cambios que tuvo la ley federal del trabajo es que se prohíbe la subcontratación laboral. De entrada, así todas se prohíbe, pero de repente dice, no, espérame tantito, vamos a permitir la subcontratación de servicios u obras especializadas. Eso sí te lo voy a pedir permitir. Y entonces ahí se da el camino de toda esta reforma que estamos comentando. Hay, desde mi punto de vista, ocho puntos esenciales que todos debemos de conocer en este ámbito. El primero de ellos es que, bueno, efectivamente se prohíbe la subcontratación de personal. Número dos, sí te voy a permitir la subcontratación de servicios u obras especializadas, como lo acabamos de comentar. Para ello, lo primero, lo esencial es, bueno, debe de haber un contrato de prestación de servicios entre contratante y contratista. Y después, el objeto social del contratante no debe de ser igual al del contratista. Ahora, otro punto importante es, todas las empresas tienen que estar registradas. Hay un programa, una plataforma que es el RepServ, así le estamos llamando comúnmente, donde el primer acercamiento que tenemos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social es este registro. Y tenemos que acreditar que estamos al corriente en nuestras obligaciones fiscales. De entradita fue al corriente con el Servicio de Administración Tributaria, al corriente con el IMSS y al corriente con el Infonavit. Pero hace unos días, a partir del 31 de julio, ya quitaron la obligación de estar al corriente con el Infonavit y ahora el sistema únicamente me pide que esté yo al corriente en el Instituto Mexicano del Seguro Social y en el Servicio de Administración Tributaria. Muy importante, si yo no estoy al corriente de estas obligaciones fiscales, no voy a poder registrarme. Y es uno de los requisitos para que me puedan contratar. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que estar al corriente en estas obligaciones, subo la información y entonces el registro va a poder continuar. Repito, es esencial tener este registro. De otra manera, la prestación de servicios que yo pudiese hacer de servicios u obras especializadas se puede inclusive convertir hasta en ilegal. Y uno de los puntos también importantes en este tema es que las sanciones están muy fuertes para quien haga una subcontratación de servicios ilegal. Por otro lado, otro punto importante es que el contratante es responsable solidario si es que el contratista incumple con sus trabajadores. Entonces, hace muchos años, ¿qué sucedía? Que el contratante efectivamente le prestaban los servicios de los trabajadores y cuando llegaba a las autoridades fiscales a revisar al contratante, él decía, espérame, ¿qué crees? No son mis trabajadores. Que te pague el IIMS y que te pague las retenciones del SAT que le corresponden. Que te lo pague su patrón. Yo no soy su patrón. Y entonces, cuando la autoridad iba con el contratista, pues muchas veces, de hecho, eso volvió el ausorcio in ilegal, que el contratista no pagaba correctamente a sus trabajadores o les pagaba menos o ni siquiera los tenía dados de altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en Hacienda, etc. Entonces, era un problema. O muchas veces el contratista desconocía la relación laboral con los trabajadores. Y eso es lo que da pie de repente a esta reforma. Entonces, ahorita dice la Ley Federal del Trabajo, bueno, si tu contratista no cumple con sus trabajadores, tu contratante eres responsable, solidario de las obligaciones que debe de cumplir él. E inclusive también, otro de los puntos importantes que comentábamos, el hecho de... Doctor, quería hacerle aquí una pregunta, perdón que lo interrumpa. Adelante, adelante, perdón, adelante. El hecho de esta reforma de la Ley Federal del Trabajo, que se realizó el 23 de abril, eliminando obviamente el outsourcing, de alguna manera termina, ¿no?, con la incertidumbre laboral para el empleado, porque pues no tenía una seguridad. ¿Qué pasa entonces con la antigüedad? Ah, fíjese, bien interesante. Muy buena pregunta. Bueno, dentro de esta reforma, lo que hay que hacer es una sustitución patronal. Es decir, el contratante, el contratante tiene que... Si ya no va... Si no es un servicio especializado, va a tener que contratar a los trabajadores que eran de su contratista. Y para eso nos dieron un periodo de gracia, que de hecho ahorita se vence el primero de septiembre. Es decir, yo tengo como patrón que absorber los trabajadores que estaban a mi servicio y que supuestamente tenían un otro patrón que era el contratista. Entonces, la antigüedad va a continuar. Qué importante la pregunta, porque además, fíjese, en el 2018 había 5 millones de trabajadores bajo esta figura. Aquí el gran problema que yo le veo un poquito a este nivel es que ojalá, ojalá y se logre esto, que esos 5 millones sean prácticamente contratados. Vamos a llamarle, perdón por tanto, contratante, contratista, etcétera, pero así está catalogado en la propia ley. Entonces, ojalá y verdaderamente pasen a manos del contratante, que es lo que marca la ley. Es decir, ya no vas a ser del contratista, sino vas a ser del contratante, porque es un outsourcing que no es un servicio especializado. Si es servicio especializado, el outsourcing sigue vigente. Nada más que, ojo, dentro de este sistema que comentábamos del REPSE, tenemos que demostrar que es un servicio especializado. Entonces, sigue el outsourcing especializado, el outsourcing que vamos a llamar tradicional, adiós. Al hablar de servicios especializados, ¿de cuáles servicios estamos hablando? Bueno, una de las primeras situaciones que nos marca la ley es que no tiene que ser dentro del objeto social de una empresa. Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, si yo soy una empresa automotriz, yo no puedo subcontratar gente o obreros que me ayuden a realizar la venta del automóvil o todo lo que tenga que ver con el automóvil, porque es el objeto social del contratante. Sin embargo, sí que puedo contratar. Ah, bueno, puedo contratar, por ejemplo, el servicio de limpieza, el servicio de seguridad. No tiene que ver con el objeto social de la automatriz, pero sí puedo subcontratar porque no es el objeto social. Perfecto, perfecto. Entonces, aquí, bueno, cambia obviamente la relación laboral del contratante. Si en un momento dado la empresa no realiza este cambio o no se respetan las condiciones en las cuales la ley federal del trabajo los establece, ¿qué procede? Bueno, va a haber sanciones por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social para las Empresas. La Secretaría del Trabajo tiene la facultad para ir a revisar que efectivamente sea un servicio especializado que se esté cumpliendo con los trabajadores, que se dé la sustitución patronal, como habíamos comentado. Eso es muy importante porque efectivamente, como lo comentaba muy atinadamente, la reforma es darle certidumbre a los trabajadores de que tienen su antigüedad, su salario completo, sus prestaciones de ley, etcétera. Entonces, el no cumplir ello caemos en una simulación o en una defraudación fiscal que inclusive por eso se reforma una parte importante del Código Fiscal de la Operación para sancionar fuertemente a las empresas que no cumplan con ello. Inclusive, en materia de ley antilavado, hay un artículo 17 que comprende que yo debo también de avisarle a la unidad de inteligencia que estoy contratando servicios especializados y de no hacerlo, las sanciones son demasiado fuertes. Ok, y bueno, una vez que ya se hizo este cambio, ¿cuáles son ahorita otras de las ventajas que presentan ya no estar en outsourcing y ya pasar a la contratación como tal, no? ¿Cuáles son las prestaciones que el empleado debe corroborar, esté obteniendo, no? Una vez que ya fue contratado. Claro, sí, hay que recordar que ahí hay prestaciones mínimas de ley, mi aguinaldo, mis vacaciones, y hay algunas otras empresas que prestan algunas otras, valga la expresión, algunas otras prestaciones como previsión social, alimentación, vivienda, etcétera. Entonces, cuando menos que tiene que ver el trabajador, que sus prestaciones sean las mínimas que marca la ley y que si trabaja horas extras, bueno, está en conforme a la ley federal del trabajo, que si le dan habitación, que si le dan despensa, etcétera, bueno, ver los lineamientos que para cada empresa es diferente para cada una de ellas. Es decir, habrá aún la empresa A, que solamente da prestaciones mínimas, pero habrá la empresa B, que les da otras prestaciones distintas. Está la empresa C, donde a lo mejor si les da bonos de productividad, puntualidad, asistencia. Entonces, cada empresa es diferente. Digamos que no hay una regla general, pero si la ley federal del trabajo marca las prestaciones mínimas. Entonces, aquí el trabajador debe de estar prácticamente atento solamente a que le den sus prestaciones mínimas y si son un poquito más altas, pues mucho mejor, mucho mejor para él. Y acá va a tener la certidumbre de que si el contratista no lo cumplió, entonces el contratante es responsable y solidario y tendría que cumplir esas obligaciones en materia laboral. Usted me marca que, bueno, ahorita todas las empresas tienen hasta el primero de septiembre para hacer este cambio, ¿no? ¿Usted considera que quizá se amplíe el plazo o ya va a ser definitivo el 1 de septiembre? Sí, interesante porque fíjese que ya hubo una pequeña prórroga. De hecho, ya se venció, ya se vencía este tema, sin embargo, se amplía para el primero de septiembre. Nos dieron, a partir de que sale la reforma el 23 de abril, nos dieron tres meses para hacer estos cambios. Sin embargo, repito, ya se deberían de haber cumplido y nos dieron una prórroga para que empiece a partir del primero de septiembre. Y hay una parte importante que ojalá, pues todos conozcamos y sobre todo como empresarios, nos está sucediendo en la actualidad que todo mundo, todos nuestros clientes o proveedores quieren que nos registremos. Y ojo, no todos estamos obligados. Hay una prestación de servicios, quieren que todos nos obliguemos. ¿Por qué? Pues porque hay una, en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del IVA, dicen que si yo no me registro, por ejemplo, o no estoy haciendo correctamente la subcontratación, pues mi erogación va a ser no deducible para efectos del impuesto sobre la renta y no acreditable para efectos del IVA. Entonces, el contratante está diciendo, ¿sabes qué? Pues yo no sé si te tendrás que registrar o no, pero si quieres que te contrate, regístrate. Y lo malo acá es que a veces yo me registro, pero ni siquiera estoy poniendo a disposición a mis trabajadores. Y esa es la palabra que nos debemos de grabar un poquito. Si yo pongo a disposición a mis trabajadores y es un servicio especializado, entonces tengo que registrarme. De otra manera, no lo tengo que hacer. Sin embargo, en la práctica nos está sucediendo eso. ¿Quieres que te contrate? Entonces, regístrate. Y el problema de registrarme es que no solamente es el registro ya, sino que tengo que cumplir con ciertas obligaciones que me marca la ley del Infonavit, que me marca la ley del impuesto sobre la renta, la ley del IMSS. Entonces, hay que tener nada más mucho cuidado en esa disposición de los trabajadores a favor del contratante. Si no lo hay, no debe de haber registro. Pues, doctor, de verdad, un tema que tiene para muchos programas, yo diría. Sin embargo, vamos a estar pendiente. Vamos a esperar esta fecha, a ver cómo procede, a ver si ya es el tiempo límite, se va a ampliar. Y estaríamos, yo creo que, en contacto con usted para que nos esté actualizando de cuáles son las medidas que se están tomando, si se están respetando o qué cambios en esta área se van dando. ¿Le parece? Con todo gusto. Ya sabe, siempre abierta a la invitación. Es un placer estar con todos ustedes. Y muchísimas, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Doctor, y yo le quisiera preguntar antes de que vaya. Sí, claro. Si alguien quisiera saber un poquito más de este tema, ¿dónde los pueden contactar? Como la Facultad de Contaduría. ¿O cómo pueden hacer enlace con ustedes? Sí, mire, bueno, este, por mi parte, estamos en la Facultad de Contaduría Pública de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla. Pues ya por ahorita, por cuestiones de pandemia, pues no estamos físicamente. Pero bueno, sí nos pueden contactar a través de nuestro director. Y por supuesto, también, este, podemos dejar nuestros datos de contacto. En el caso de un servidor es barrena gerardo arroba yahoo.com.mx. Por ahí, somos unos docentes un poquito inquietos y tenemos por ahí un programita. También se llama Convino Tributario a través de redes sociales. Y pues por ahí nos pueden encontrar. Próximamente, inclusive, vamos a tocar un poquito de este tema. Perfecto. Pues, doctor Gerardo Hernández, muchísimas gracias. Le agradezco de verdad su intervención. Le mando un abrazo. Y pues, les informamos a todos nuestros radioescuchas y televidentes que todos los miércoles vamos a tener una colaboración de la Facultad de Contaduría. Si ustedes quieren tratar algún tema en específico, pues que nos los hagan llegar y nosotros les estaremos solicitando, doctor, que nos apoyen para hablar de los temas que a nuestro público le interesen. Será un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.